Bienvenidos a Battletricks donde hoy tenemos un vídeo conmemorativo del primer aniversario del canal. 130 vídeos en un año y más de mil suscriptores. Queríamos haceros un vídeo de agradecimiento. Correcto, queríamos agradecer tanto a vosotros como a las personas que han pasado por el canal que nos han ayudado a hacer los vídeos, porque Battletricks no hubiera sido lo mismo sin ellos. Y qué deciros también, pues un poco hablaros de lo que tenemos en mente para esta segunda temporada en el canal, que básicamente van a seguir siendo los juegos de especialista de workshop, juegos de marcas españolas de escaramuzas, que es lo que más nos gusta, y luego también hay algunas cosas que estamos explorando el introducirlas en el canal, así que por favor. Sí, bueno, seguiremos con nuestro escalón y las partidas de clubbol, que no pueden faltar. Sí, con las guerrillas de Necromunda, que también ya son otros clásicos. Sí, que se incorporará Shadow World, que es el actual Necromunda. Correcto, vamos a hacer una campaña de Shadow World en el canal y también vamos a intentar hacer lo mismo que hemos hecho con Necromunda, esta campaña en mini campaña de 5 vídeos lo vamos a intentar hacer con Morkheim. Sí. Las partidas de Batman seguirán también dando las fuertes. Tendremos aquí a DC barra Marvel, que aunque esté, no esté el juego ya, pero nosotros lo seguiremos manteniendo porque nos mola. Nosotros lo seguimos manteniendo porque nos mola. Bueno, hay algún juego futuro que saldrá, pero bueno, ya iremos desvelando más cosillas. Bueno, quiero decir, es fácil, Harry Potter, Harry Potter, más cosillas. Ahora que lo habrá. Y bueno, también cosas que estamos pensando en implementar en el canal, estamos en conversaciones con la gente de Punka Apocalíptik, el sidekick o equivalente, se llama Power Monger en el mundo de Punka Apocalíptik, de aquí de Madrid, para que nos ayude a hacer partidas en el canal. Hay que formular a los juegos españoles, hombre. Sí, sí. Así que también tendremos algunas escaramuzas de Infinity, lo más probable que estemos preparando. Correcto. Estamos, Clint y yo, trabajándonos una liga, un escalation league, para empezar con pocos puntos hasta llegar a lo estándar. Y seguiremos también, aunque ahora lo tenemos un poco abandonado, pero el HeroClick volverá a... Volverá Kiko a ayudarnos. Lo que pasa es que lo vamos a orientar más a Battle Report y a partidas. Porque si una cosa hemos descubierto durante este año es que lo que mejor se nos da son los Battle Report. Son los Battle Report. Son los Battle Report. Luego pues tenemos algunos programas, pues que ya lo decía... Como el escalón, que es de informes, novedades... O nitroglicerina... Que es parecido, pero es de otro sector. Y es pro... O sea, estamos explorando a lo mejor otro formato con otros juegos, pero de momento lo que sí que podemos asegurar es que esos dos van a seguir. Sí, esos siguen... Se han renovado la siguiente temporada. Sí. Efectivamente. Y bueno, qué decir, pues que intentaremos marcarnos un mínimo de cinco o seis vídeos mensuales. Intentaremos más, si se puede. Nuestros objetivos son ocho. Nuestros objetivos son ocho, pero bueno, ya veremos si podemos llegar. Y que, de nuevo, agradeceros a los que nos veis, a los que nos apoyáis, a los que nos seguís en Twitter, a los que nos mandáis recomendaciones, sugerencias... En fin. Vamos, para mejorar el canal siempre. Battle Tricks no sería lo mismo sin todos vosotros. Así que nada, nos seguimos viendo aquí, en Battle Tricks. ¡Ja, ja, ja! Ya, 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 ya! Ha, ha, ha! Há, ha, ha! Gracias por ver el video.